Y representando la ranchera, ella es María Nelfi. Se enfrenta a un torero que viene dispuesto a dejarlo todo en el ring. ¡Él es Pedro! ¡Olé, Pedro! Que comiencen las superbatallas ahora. ¡Bien, bien, bien! Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz contigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño. Lo siento, de veras no podré volverme a enamorar. De ti ya no es lo mismo. ¡Vamos, Raúl, Raúl! Muy bien, muy bien. Solo espero que entiendas que a un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Y ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, la debes de entender. Es demasiado tarde. ¡Vamos, Raúl! Mejor ya nunca vuelvo Solo espero que entiendas que a un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te robo mi querer Y aún sin merecer no le dolió dejarme Y ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Te acompañamos, te acompañamos ahí, divina, 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 tranquila, 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 nos has emocionado mucho a todos, mira. Bien, 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 felicitaciones. Súper, súper, súper. ¡Bravo, Pedro! ¡Venga! ¡Olé! Vamos, papá, te amo, te amo. Eres un ganador, rey, eres un ganador. ¡Vamos, papá, te amo, 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 te A las mujeres bonitas que son de mi adoración De Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción Si el mundo es un jardín y las mujeres las flores El hombre es el jardinero que corta de las mejores Yo no tengo preferencia por ninguna de las flores Me gusta cortar de todas, me gusta ser... ...me enamoré Dichoso aquel que se casa, sigue con la vacinada Y sigue jugando chueco a escondidas de su amada Pero más dichoso yo, que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras y una que otra casada ¡Ale! 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 ¡Ale, Karina! ¡Ale! ¡Ale! ¡Te amo papá niño! No se imaginan el sentimiento que nos hicieron sentir con sus presentaciones. Yo sí quiero que empiece Maía. Maía, ¿te vi? No, yo estoy en un momento de mi vida maravilloso. Encontré el amor de mi vida y soy feliz. Pero cuando Doña María comenzó a cantar, miren, yo todavía me acuerdo. Yo les contaba ahorita a mis compañeros que yo no creo que yo sobreviva a la voz. Sí, me va a dar un infarto. Yo, de verdad, es una capacidad interpretativa. Doña María, qué cosa tan broma. Y verlo a usted, don Pedro, bailar así con 85 barras. Es una cosa. Y ser así de fobiales. Miren qué lección tan grande estoy recibiendo en este programa. Definitivamente la sabiduría, la magia que ustedes tienen, hacen que uno reevalúe su conexión con la música. Y yo creo que Natalia está fregada. Es lo único que puedo decir. Jason, también te vimos a ti conmovido. La persona que está al frente mío sabe mucho de Jason Jiménez, me vio crecer, sé dónde trabaja hace más de 10 años. Llegué a ese escenario también muchas veces pidiendo una oportunidad, me la dieron. Estoy hablando muy rápido porque no quiero flaquear. Estaba pasando por una situación complicada. Y desde ya, por favor, se los pido yo. La quiero ver aquí. Y tú, Jason, sigues siendo el mismo niño bondadoso, fructífero y con esa carrera tan hermosa que Dios puso en tu camino. Porque sé que así va a ser. Y este aplauso con perdón suyo, bebé, lo comparto con todo mi corazón para mi compañero, quien merece mi cariño, respeto y admiración, amor. Y que sé que este no va a ser. ¡Ay, dámelo! ¡Bueno, bueno, bueno! Ni la primera ni la última, amor. Porque ustedes nos están dando, el público nos está dando vida. Y la vida no se consigue comprar. Así es. CPD y Axel. Ahora tengo muchas emociones y muy poquitas palabras. Y las que tengo ahora son simplemente, quiero darles gracias a la vida por tenerme aquí, al lado de ustedes. Y frente a ese par de seres tan maravillosos como Don Pedro y María Díaz. Qué cantidad de sabiduría cuando se los escucha hablar, moverse, cantar. Don Pedro, y nunca mejor dicho dom, porque dom significa de origen noble. Y estoy seguro porque eso reflejas que tu origen es noble. Don Pedro, todo el amor que nos generaste y la emoción al verte bailar, al verte con esa fortaleza, sosteniendo las notas. Yo no lo puedo creer, es de otro planeta. Y de verdad que estoy conmovido por Don Pedro, por Doña María. Gracias por dejarme ser parte de este momento. Gracias. Bueno, pues ya todo está dicho. Y ahora, Natalia, ya llegó el momento de decidir cuál es la voz que gana la super batalla de esta noche. Y ahora, Natalia, ya llegó el momento de decidir cuál es la voz que gana la super batalla de esta noche. Quiero que sepan los dos que para mí, o sea, esta es mi batalla más difícil de mi equipo. Y que gracias a ustedes, ¿sabes? Yo me llevo una lección hermosa en la vida, gracias a los dos. Pero bueno, hoy tengo que decidir por uno solo. Entonces, este... La voz que se va a quedar en el Team Natalia va a ser la de María Nelvi. ¡Bravo, María Nelvi! ¡Ganaste! De todo corazón te felicito, lo mereces. Gracias. Es una carrera larga la que llevas. Sí, lo sé. ¡Bravo, María! ¡Tengo aplauso, señora! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, María! He rejuvenecido cantidad de años hoy. Estoy tan feliz que llevaré dentro de mi alma este recuerdo y aunque no continuaré en el programa, seguiré soñando. ¡Guau! ¡Qué grande! Mucho respeto. Gracias. Sí, señor. Lo siento mucho. Quiero que me ayuden todos a despedir esta noche tan inolvidable para Colombia y para nosotros. Veámonos todas las noches, por favor, aquí en La Voz. ¡Sinior! ¡Sinior!